Me dice que ya está listo el contacto con el señor Vera. Él es director del Servicio Salud Alcahuano y coordinador regional de redes asistenciales. Señor Vera, ¿me estás escuchando? Sí, muy bien, lo escucho muy bien. Gusto saludarle, gracias por atender el llamado de Tribunoticias. De nada, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hablar. Tengo alto retorno, tengo eco. Ah, ya, tiene eco el director, así que vamos a tratar de solucionar ese tema. Pero vamos a hacer preguntas cortas ahí para que no se complique tanto. Primero, saber en términos generales, a grandes rasgos, cuál es la situación de los establecimientos bajo su jurisdicción. El Servicio Salud Alcahuano no es solo el Hospital Higuera, tiene también Penco, Lirquén, Tomé, porque la jurisdicción implica esa zona, director. Sí, bueno, nosotros somos cuatro comunas, que tú la acabas de nombrar, y tenemos a cargo del Servicio Salud Alcahuano cuatro dispositivos de salud, que son tres hospitales, que son el Hospital Higuera, el Hospital de Penco, Lirquén, y el Hospital de Tomé. El Hospital Higuera y el Hospital de Tomé son hospitales de alta complejidad. Y además nosotros administramos un CESFAM, que es un centro de atención familiar, ¿cierto?, de salud familiar, que es el CESFAM de Lirquén, que es de atención primaria. Y dentro de esta cobertura también tenemos cada una de las administraciones delegadas de salud que tienen las municipalidades, tienen CESFAM, tienen SAR, tienen SECOF, en Tomé, ¿cierto?, Dichato. Bueno, todas las comunas tienen establecimientos de salud que están directamente relacionadas y coordinadas con el Servicio Salud Alcahuano, que es la red asistencial donde ellas están insertas. No tenemos todavía informe regional de COVID en el bio-bio, por lo tanto no sabemos cuántos casos tenemos en la región del bio-bio. No lo voy a preguntar por el número de casos, porque seguramente, como la información no se ha hecho pública, usted no la va a revelar tampoco. Pero en términos generales, diría usted que el Servicio de Salud Alcahuano está soportando bastante bien el tema de la pandemia o hay algunas complicaciones. No sé, por ejemplo, cuál es el grado de ocupación de camas en el Servicio Salud Alcahuano. Mira, en realidad nosotros a nivel regional y también cada una de las provincias, en este caso la provincia de Bio Bio, Arauco y la provincia de Concepción, nosotros nos pidieron a los servicios, estamos hablando del Servicio Salud Arauco, Servicio Salud Concepción, Talcahuano y Bio Bio en Los Ángeles, nos pidieron que nos preparáramos y así fue, que nos empezamos a preparar por allá por el mes de enero para poder enfrentar esta pandemia de buena manera. Esto es la estructura, cierto, que tiene que resistir en un momento determinado la demanda que nos pueda entregar el mayor número de contagiados y el mayor número de personas que puedan acceder a las unidades de pacientes críticos. Y en esa línea, en el hospital Higuera, el hospital de Penco Lirquén y el hospital de Tomé, que son parte del Servicio Salud Talcahuano, también cada uno de ellos entregaron su plan de complejización para poder enfrentar esto. Hay que entender que la red asistencial de Talcahuano trabaja en red y, por lo tanto, nosotros, las camas son de todos, no solamente de un establecimiento en particular. Y en el caso del Servicio Salud Talcahuano asociado al hospital Higuera, que es donde están las camas de unidades de pacientes críticos, que tiene cama UCI, que hoy día tiene 36 camas, una dotación de 36 camas UCI, el hospital de Tomé, que tenemos camas UCI ahí, que nos van apoyando, se han ido preparando para esto. Hay que recordar que el hospital Higuera inició este proceso con 12 camas UCI y hoy día ya vamos en 36. Ahora, la disponibilidad que nosotros tenemos de camas UCI, que no solamente en estas camas hay pacientes COVID-19, es de aproximadamente un 18%, ¿ya? Pero seguimos en complejización, o sea, nosotros queremos incluso llegar a tener 42 camas UCI disponibles también. Pero esto es un todo y quisiera, a lo mejor, si tú me permites, explicarle un poco cómo funciona la unidad de gestión de camas críticas centralizada. Nosotros, las camas UCI y las camas UTI son de Chile, son del país, y por lo tanto se mueven los pacientes en la medida que sean necesarias en una y otra región. Nosotros en la actualidad, en la región del Bio Bio, tenemos un 27% de camas UCI disponibles, que son 50 camas. Eso significa que en su cabecera, diríamos, tienen un ventilador mecánico invasivo. Y en el caso de las camas UTI tenemos un 25% de disponibilidad, que son 39 camas disponibles, que obviamente apoyan esta necesidad. ¿Por qué hablamos de unidades de pacientes críticos, camas UCI y UTI? Porque son las camas de alta criticidad y que son útiles para salvar la vida de una persona. Esto es un virus altamente de daño respiratorio, es decir, las personas sufren una neumonía aguda, bilateral, muchas veces, que implica entubar a una persona, intubar a una persona. Y el intubarla significa ventilación mecánica invasiva. Hay situaciones como la provincia de Arauco, que hoy día ya tenemos tres camas UCI incorporadas. Tenemos el caso del hospital regional, que tenemos 58 camas UCI, en su tiempo tenían 32. El caso de Higuera, que ya lo dijimos. Y además, a partir del mes de marzo, nosotros hicimos una integración de la red público-privada. ¿Y eso qué significa? Que hoy día las camas UCI y UTI se suman las camas UCI y UTI del ámbito privado. Es así como la clínica, la nombro, ¿cierto?, porque no han ayudado mucho. La clínica Bio Bio aumentó sus camas UCI a 18 camas. La clínica universitaria también lo aumentó. Hoy día el sanatorio alemán acaba de tener un aumento importante de complejización de camas de camas UCI. También va a seguir creciendo las camas UCI. Por lo tanto, esta disponibilidad que yo te digo, se ha ido trabajando. Pero aquí yo quiero llamar la atención en algo. No sacaríamos nada con tener toda esta infraestructura si la demanda sigue, sigue, sigue creciendo. Y aquí es donde llama a la comunidad. Y por eso estos espacios para nosotros son súper importantes. A cuidarse, distanciamiento físico, utilización de las mascarillas, salir si es eminentemente necesario. Hoy día hay un porcentaje alto de gente que se ha recuperado y no ha necesitado unidad de pacientes críticos. Porque obviamente el contagio es una circulación muy veloz. No, el problema es que cuando gente con enfermedad es crónica, que cuando personas, cierto, que son fumadores crónicos, personas que tienen un cierto nivel de enfermedad son las que se enferman o adultos mayores. Y ahí vamos a necesitar esas camas. Entonces, a esas personas nosotros llamamos a que se cuiden, que se mantengan en sus hogares, que piensen que esto va a ser por un tiempo. Pero nosotros sabemos que igual va a llegar gente a la unidad de pacientes críticos. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para aquellos que lleguen. Pero en la medida que aquellos que se puedan cuidar lo hagan, el sistema va a ir funcionando como hasta ahora. Yo te puedo decir que independiente de todas las miradas que podamos tener, cada uno por su espacio, nosotros hemos estado a la altura en esta región. Yo les puedo decir, llevamos más de 44 pacientes que han llegado COVID-19 de otras regiones. Han ido evolucionando y han salido de su estado desde la cama UCI-UTI, ha salido a la cama básica. Y se han dado de alta algunos. O sea, hemos estado a la altura, la estructura, los funcionarios de la salud, los profesionales de la salud que tenemos en esta región son tremendos. Tenemos una capacidad instalada de recursos humanos muy grande. Por eso hoy día nos preocupa también que las personas que trabajan en los hospitales también se cuiden. También se cuiden. Porque normalmente los funcionarios de la salud son la base de todo esto. Son la base de todo esto. Sí, tuvimos... Te escucho, Víctor. Sí, no. Mire, tenemos un... Hugo. Sí. Hugo, perdón. No se preocupe, no se preocupe, director. Víctor, tenemos un 27% de cama UCI y hay 39 cama UCI disponibles. Tenemos todavía un rango de acción, pero un rango de acción que cada vez se va limitando más con el número de personas que llega finalmente a los centros asistenciales. Tenemos, por ejemplo, capacidad en el servicio de salud talcahuano, o ahora tenemos algunos pacientes derivados de otras regiones también que están siendo atendidos acá, ¿o no? Porque yo sé que al hospital regional han llegado muchos, digamos, de la Araucanía de Santiago, pero ¿en el hospital Higuera también tienen pacientes de afuera? Sí, claro. En el hospital Higuera también tenemos pacientes que han llegado... A ver, la unidad de pacientes... Hugo, la unidad de gestión de camas críticas a nivel nacional ha funcionado toda la vida. De hecho, funciona... Bueno, no toda la vida, es del año 2009 que funciona. ¿Qué significa esto? Que una persona que necesite una cama, una unidad de pacientes críticos en Chile, se busca en los establecimientos públicos. Hoy día se busca indistintamente en establecimientos públicos privados. Y, obviamente, si nosotros tenemos disponibilidad y hay una persona que está perdiendo la vida en nuestra parte de Chile y la va a salvar porque la podemos atender aquí, se va a atender. Ahora, esta unidad de gestión de camas tiene dos características. Una que ve la cantidad, pero también ve el crecimiento epidemiológico que va teniendo la región con el fin de ir soportando lo que pudiera venir. Nosotros hoy día lo que esperamos de la comunidad es que atienda la solicitud que hacemos con autoridad de poder cuidarse. No va a haber sistema en el mundo, ni en Chile, ni infraestructura. Nosotros hemos aumentado el sistema de UPC más allá de 120%. O sea, más del 120% tenemos más de unidad de pacientes críticos. Pero no va a haber infraestructura si es que las personas no atienden lo que le estamos diciendo, que se cuiden. No le estamos diciendo que solamente hagan cuarentena y se encierren. Estamos diciendo que hay cosas prácticas que pueden hacer. Distanciamiento social. No coman juntos en un mismo comedor en las empresas. Sepárense. Hagan turno. Llamamos al empresariado a que se preocupe de esas cosas que son básicas. Que la gente ocupe maquillas. Que tengan espacios adecuados. Que haya distanciamiento. Y si tiene que salir, que sea estrictamente necesario. Y si pueden, en la casa, dos o tres personas, pueda salir uno. Y no salir todos como familia, bienvenido sea. Sí, existía la costumbre antes de... Bueno, eso es una de las cosas que van a cambiar. Probablemente existía la costumbre de salir a los supermercados o a estas grandes tiendas en familia. A turistear casi, digamos. Y ahora, claro, eso es imposible. Si hay que salir, que sea estrictamente necesario. Y ojalá una persona. Y que esa persona no sea adulta mayor, digamos. Que el adulto mayor se quede en su casa cuidándose. Director, le quiero preguntar por una situación que nos llegó. Que escuchábamos al Ministro de Salud hace, no sé, un par de días en Santiago, en conferencia. De que había que tener mucho cuidado. Porque la gente, a propósito de la pandemia, estaba dejando de ir a los centros asistenciales. Estaba dejando de cumplir sus tratamientos por otras enfermedades. Por otros males. Por temas cardíacos, por tratamientos accesorios. Hemos recibido la noticia. No sé si es verdad, usted me lo confirmará o no. De que se ha llamado a que las especialidades vuelvan el lunes. En particular en el Hospital Penco-Lirquén. Recibimos esa noticia. Yo no sé si es cierta, digamos. ¿Y qué implica eso de ser cierto? ¿Cuántos funcionarios volverían de la salud a trabajar y atender especialidades, director? Bueno, nosotros va a ser muy difícil lo que se nos viene después de esta pandemia. Esperamos que sea un corto tiempo. Pero va a ser difícil lo que se nos viene y obviamente tenemos que prepararnos. A ver, en el tema, lo que tiene que tener clara la ciudadanía es que no tenga miedo. No tenga miedo de ir a los centros de atención primaria. No tenga miedo de ir a los CEFAN, a los SAR. Porque en esos lugares se ha dispuesto o por lo menos así se le ha transmitido a los directores que tengan áreas respiratorias y áreas no respiratorias. Hoy día el nivel del virus circulante es tan alto que se ha pedido que la gente, cierto, se proteja como que estuviera atendiendo a un paciente COVID-19. Si no es que como cada uno de nosotros no sabemos si en la calle podemos encontrarnos con una persona y por lo tanto tenemos que cuidarnos. En cuanto a la especialidad es claro, nosotros tenemos consultas, nosotros tenemos gente diabética, nosotros tenemos gente hipertensa, nosotros tenemos gente con problemas en las casas y no podemos abandonarlo. O sea, tenemos que seguir porque si no el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces lo que hemos abierto, claro, espacios. Pero tengan la claridad que esos espacios que están abiertos están altamente asegurados, altamente protegidos. Y lo que buscamos con esto es que las personas puedan atenderse y tener sus controles adecuados. Hay personas que tienen que tener controles cardíacos, que tienen que tener controles por su hipertensión. Hay personas que tienen que atenderse con un especialista. No obstante, sí hay que recordar que el ministerio también le entregó recursos a cada una de las municipalidades para que para cada centro de atención de salud familiar crearan un ODOM. Que significa crear un equipo de hospitalización domiciliaria. Y eso implica que ese equipo de hospitalización domiciliaria puede ir al domicilio a evaluar a algunas personas que por ser adulto mayor, por tener alguna enfermedad crónica o alguna atención de esta línea, tenga que evitar ir a un centro asistencial por la exposición que eso pueda tener. Así que en ese aspecto también llamamos a los directores de salud, como lo hemos hecho, hemos trabajado con ellos, a que puedan coordinar acciones para que sus vecinos estén siendo atendidos independiente de las consultas especialidades que se dan en los hospitales. Sí, pero efectivamente vuelven las especialidades, digamos, porque eso podría explicar un número importante de funcionarios de la salud que estarían volviendo a los centros asistenciales o nunca se han ido, siempre han estado ahí, director. No, los funcionarios de la salud siempre han estado, siempre han estado. Lo que pasa es que hemos reorganizado algunas acciones para colocarnos en situación pandemia. Eso sí lo hemos hecho, prepararnos para una situación pandemia, pero los especialistas siempre han estado. Los únicos especialistas y los únicos funcionarios de la salud, tanto administrativos como clínicos, que nosotros hemos tenido que liberarlos, han sido aquellos que por protocolo, adultos mayores, personas que tengan enfermedades crónicas y que tengan alguna otra patología que obviamente no los ponemos a exponer a quienes sean contagiados. Entonces la gente que tenga consultas con especialistas en el hospital Pecoliquén o Higuera o en la jurisdicción de Talcabano debe cumplir necesariamente, porque, bueno, no podemos permitir, digamos, que gente se agrave de otras de su condición por evitar ir a un centro asistencial. Aseguramos entonces que están todas las medidas tomadas en los centros asistenciales. Mire, yo no sé si por ahí también hay otra forma de poder acceder a una atención. Muchas veces se va, y aquí llamo a lo que siempre hemos dicho todos, siempre con respecto a la atención de urgencia, Hugo. Hay que ir a los centros cuando realmente sea necesario. Y si uno tiene dudas, hoy día hay una cantidad importante de instancias, de telemedicina, de números, que uno pueda tener para esto. Y hay un número, yo no sé si lo pasaron ahí, Hugo, parece que lo están presentando en pantalla, que es el 989031108. Lo repite, por favor, para poder anotarlo, 989031108, que es un celular que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días viernes, de lunes a jueves, perdón, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días viernes de 8 a 16 horas. ¿Cuál es la idea de este número? Este número es para llamar cuando se tengan dudas, cuando se tengan consultas con respecto, no solamente a la pandemia, sino que a otros temas. Muchas veces, con esto, uno evita ir al centro de atención al llamar a este número. Ahí lo estamos mostrando en pantalla, 989031108. Llame a ese número telefónico, haga la consulta que tenga que hacer, y ahí finalmente se verifica si necesita o no ir al centro de asistencia. Ahí está. Y aparece abajo la atención. Lunes a jueves de las 8 a las 17, y los viernes de las 8 hasta las 16 horas. Ahí vamos a dejar ese número en pantalla y lo vamos a estar mostrando también en nuestras redes sociales. Quiero agradecer al director del Servicio de Salud del Caguano y coordinador regional de redes asistenciales, el señor Carlos Vera, que gentilmente ha atendido nuestro llamado. Muchas gracias, director. Gracias a usted, al canal, por preocuparse de esto, por su macabarógrafo que está aquí trabajando también. Y bueno, pedirles, solamente pedirles. Hay muchos funcionarios de la salud que están trabajando 24-7, y lo único que se le pide a la comunidad, cuídense. Y esa va a ser la manera en que entre todos juntos salgamos adelante de esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Ahí estaba el director de Servicio de Salud, Talcahuano, para saber cómo está la situación.